Promover la lectura a través de diferentes talleres dirigidos al público infantil es el objetivo de la Biblioteca Vasconcelos en este verano. Durante el verano tenemos en la biblioteca muchos talleres, algunos están destinados para bebés, algunos para niños. Talleres muy creativos, elaborados por las personas que trabajan, por el personal, por los becarios, por los voluntarios. Todos ayudan a promover la lectura en la sala infantil. Las diferentes propuestas de los talleres tienen como propósito familiarizar a los niños y niñas con los libros infantiles a través de juegos lúdicos, manualidades y actividades de expresión artística. Hay diferentes talleres, hay talleres basados en piratas, hay talleres para conocer la historia, la geografía, hay talleres también de creación literaria, de poemas. Además de todos los talleres que hay, los fines de semana tenemos un programa que se llama Pongámonos Ligeros para promover la lectura, pero promoverla desde el lado de los autores y los ilustradores. Y la verdad es que es una dinámica preciosa porque los autores platican sobre su libro, los niños hacen muchas preguntas, no nada más preguntas como por qué escribes, sino como cuál es tu postre favorito. El chiste es que los niños quieren conocer quién es esa persona que está detrás del libro que les gusta. La Biblioteca Vasconcelos extiende su invitación a los padres y a los niños para conocer sus más de 60 mil ejemplares a través de los talleres gratuitos de este verano. Que vengan y se acerquen a los libros. Meterse a los libros es meterse a un nuevo mundo, a una aventura, a una historia. Tenemos una variedad de talleres, alrededor de 10 talleres diferentes para quien le guste escribir, para quien le guste escuchar cuentos, para quien le guste jugar, pintar. También tenemos en la sala 7 talleres para chicos un poco más grandes, desde hacer un videojuego hasta quiero ser un youtuber. Entonces acérquense, chequen la cartelera de la Vasconcelos porque de verdad hay oferta para todo el mundo. Con información e imágenes de Marco Basurto, Notimex. Notimex.